Estamos con el equipo representativo de Goose Chat, que ellos fueron ordenadores de una mención honorífica en el Datatón Anticorrupción. Hola, qué gusto que nos hayan podido acompañar. ¿Nos pueden platicar un poco sobre lo que hicieron? Sí, nosotros hicimos un chatbot para poder acercar la información que se encuentra como en datos un poco duros a personas que no son expertas en el tema. Lo que nos interesaba, pues justo trabajamos como desde la lingüística, era poder nosotros entender la información, entonces bajarla como a un usuario promedio y pues trabajamos con la parte de faltas y sanciones. Perfecto, ¿y qué retos encontraron? Yo sé que varios, pero ¿cuáles que nos quieran compartir o recordar? Yo creo que uno de los principales fue la información, que no venía como homogenizada. Entonces, por la parte de la programación, pues sí, tuvimos que hacer bastantes filtros para poder homogenizar lo más posible esta información. Yo creo que fue uno de los retos más pesados. ¿Cuál? Digo, en el caso de ustedes, algo muy interesante fue incorporar el rol de lingüistas en el proyecto. ¿Nos pueden explicar un poco más a los desarrolladores, que a lo mejor nunca hemos trabajado en un proyecto, un equipo donde hay involucrados lingüistas, qué hacen, qué aportan, cómo ayudan? Bueno, pues nosotros como lingüistas lo que hacemos es entender el lenguaje. Entonces, lo que tratamos de entender es cómo nos comunicamos, cómo las personas pueden hablar y lo que trabajamos en conjunto con los desarrolladores es tratar de darles a ellos las herramientas que necesitan para obtener los datos necesarios. Entonces, es como, por ejemplo, para sacar los funcionarios que tenían faltas, nosotros decimos, bueno, te doy el nombre y tú me traes las faltas, ¿no? O los usuarios pueden preguntar por esta dependencia, ¿qué faltas tiene? Y otra de las cosas que hacemos es agotar las posibilidades. En este caso, como era rápido, no nos dio tiempo de hacerlo todo, pero buscamos agotar todas las opciones en las que un usuario podría preguntar eso. O sea, cómo pueden las distintas formas de expresarse, de preguntar algo. ¿Desde qué faltas tiene este funcionario a...? ¿Este funcionario es corrupto? Entonces, ¿cómo ves en tu caso? Creo que algo importante que podría aportar desde el procesamiento del lenguaje natural a la ciencia de datos es que, sí, muchos datos son números, pero también muchos datos son texto. Entonces, entender cómo se construyen esos textos ayuda a analizar o a dar una mejor interpretación de los datos, ¿no? Entonces, creo que desde ese lado estoy muy bien. Sí, uno de los retos que tuvimos fue que las faltas eran una descripción larga, no eran homogéneos, o sea, no era como esta falta A, falta B, falta C, no. Era solo una descripción. Entonces, ahí para poder clasificarlas tuvimos que hacer, bueno, utilizar la lingüística, para poder extraer las palabras, vamos a ponerle palabras claves y no solo quedarnos en, a lo mejor sustantivos. Sacamos primero sustantivos y nos dimos cuenta que no era suficiente. Bueno, otra clasificación, otra categoría gramatical, ah, bueno, no, no fue suficiente. Entonces, vamos buscando otro tipo de palabras que van alrededor hasta que ya satisface lo que estamos buscando. Bueno, pues ojalá hay más equipos que incorporen lingüistas en sus proyectos de software. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.